Nació en La Coruña, mientras estudiaba el bachillerato superior. Inició los estudios de piano, música de cámara y arte dramático en el Conservatorio de Música de su ciudad natal. Al concluir estos y gracias a que su hermano era miembro de la coral polifónica El Eco, dio sus primeros pasos en el mundo de la ópera. Tras ello inició la carrera de canto concluyéndola en el Conservatorio Superior de Música del Liceo. En la década de los 70 obtuvo las becas Marchi Castellblanc, lo que le permitió trasladarse a Italia para ampliar sus estudios. Posteriormente obtuvo también la beca Agustín Pedro y Ponsi el premio de canto Eugenia Quemeni. Poco después fue requerida por las autoridades, para actuar en la recepción que anualmente y en el Palacio Municipal de La Coruña, realizaba el entonces jefe del Estado Francisco Franco y sus ministros. Durante cuatro años, y bajo la dirección de Elvira de Hidalgo, Elvira Rodríguez de Hidalgo, famosa soprano, maestra de María Callas, realizó estudios de técnica vocal y escénica en Milán, Italia. Desde su debut en 1974, se ha convertido en una cantante habitual en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona con un amplio repertorio. Realizó funciones especiales de Doña Francisquita, Liceo, dirigida por Plácido Domingo, La Bohème con Plácido Domingo y Montserrat Caballé. Elda, con Janet Pilu y Beniamino Prior, Liceo, la favorita con Alfredo Krauss, Marusa, Medea y Romeo et Juliet. También ha actuado en zarzuelas y operas en el Teatro de la Zarzuela Madrid, así como en recitales, en el Palacio de la Música Catalana, Teatro Colón y Rosalía de Castro de Acoruña o en ciudades como Oviedo, Gijón, Orense, Vigo, Santiago de Compostela, Dusseldorf, Luxemburgo, Francia e Italia.